Esta canción va dedicada para todos nuestros hermanos mexicanos Que se van para Estados Unidos con la ilusión de tener una vida mejor Pero por motivos raros terminan encerrados Ahora sus chantos se escuchan así ¡Cumbia! Goza, Tremendo Kikis, de los villanos del sabor Hasta Xalpa Guerrero Con Ca y Cocu ¡Bailala! Es Agüera Y con todas las villanas del sabor En el Bronx Comachón Para que lo goce la princesa Nancy Y de parte del Niño del Rincón Y todos los inmortales del Wemba Con Ta y Cocu Sonido Y en base en New Jersey El Hueso es 22 Y Yuli la China Baila Goza, Pituca Reyes En la famosa tierra del milagro Y hasta Tom River El impactante Chiquitín y su princesa Lucy Con Daikopu Y goza el famoso Ignacio y la dinastía Gutiérrez Con Daikopu Con Daikopu